Si te quieres divertir, con encanto y con primor Solo tienes que vivir, un verano en Nueva York Te levantan de rodillas, tus amigos capricciosos Te llevan para las villas, o a la montaña del oso Luego a la gira de barco, o a la playa de ochiembre La fiesta del vagón siguió, o con la bomba en un charco Si te quieres divertir, con encanto y con primor Solo tienes que vivir, un verano en Nueva York El cuatro la independencia, el desfile borinquen Todo esto parece un sueño, si lo gozan con prudencia Fiesta folclórica, ¿quién es? Alguien es el que se interesa Si de antemano no mueres Es la fiesta de San Juan Y un tío a rato me dijo Un verano en Nueva York Ay, allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Tu verano es Nueva York Tu verano es Nueva York Oye, no me eches la culpa mía Y dale la culpa y un tibarreco Que el que tiene su encendido Es el señor que sabe Tu verano es Nueva York 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 Nueva York, Nueva York, Nueva York Tu verano es Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Tu verano es Nueva York Tu verano es Nueva York ¡No! 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 que no se me quede nadie